Hola tiburones, ¿sabían ustedes que la arepa es el alimento más consumido por los colombianos al desayuno después del huevo y el pan? ¿Les gustaría disfrutar unas ricas y deliciosas arepas en casa, verdad? Pues hoy queremos contarles que esto no ha sido posible por muchos años, porque en casa usualmente compartimos la arepa cuando somos hartos en la popular fila india o nos tocaría de último, si en el peor de los casos, consumir la arepa fría. Por eso creamos a Luzmi, la multipartilla diagonal, que permite asar hasta seis arepas de manera simultánea, permitiendo unificar la familia. Nosotros somos los fundadores de Novedar, una empresa que le apostó a la innovación patentada y hoy queremos invitarlos para llegar a cada hogar con una parrilla Luzmi, teniendo en cuenta que en Colombia son más de 10 millones de familias con un promedio de 3.5 personas. Estamos pidiendo 120 milloncitos de pesos a cambio del 8% de nuestra compañía. Y eso nos permitirá llevar al mercado colombiano 3.000 unidades mensuales que tan solo van a cubrir el 0.035% de todo el mercado nacional. ¿Puedo ver? ¿Podemos ver? Claro, ni pueda. Me interesa ver cómo funciona. Este proceso dura aproximadamente 5 o 6 minutos. Ah, te caben tres. Podemos meter hasta seis. Pues intentemos. Por cada superficie podemos... Una pregunta les tengo. ¿Ustedes son pareja? ¿Los dos son pareja o fueron pareja? Fuimos pareja. ¿Quién es Luzmi? Mi madre. ¿Y por qué le pusieron el nombre de su madre? Porque la historia comenzó en casa de mi madre hace unos tres años aproximadamente. Yo estaba con unos hermanos y unos familiares y generalmente iba en las tardes a comerla, a comer. Pero la comida resulta que siempre está atada a la arepa. Entonces nos sentábamos cuatro, cinco, seis personas y cada uno esperaba a que mi madre llegara con la arepa calientica. En ese momento se me ocurrió la idea de que, hombre, la gracia era que todos pudiéramos compartir simultáneamente, no unos mirando a otros comer la arepa caliente. Es aluminio, ¿verdad? Acer inoxidable. Acer inoxidable, pero simplemente lo meten dentro de la moldeadora y pues cualquiera lo podría copiar. ¿Qué los hace diferentes? La pequeña diferencia es que tenemos cuatro patentes ingresadas. Al día de hoy nos otorgaron ya dos y una de ellas es PCT-ISA Brasil. ¿Las dos patentes, Fabio, son en qué? Las dos patentes son las que me están reivindicando estos espacios, este ángulo de cada superficie que nosotros llamamos fases, esta disposición de estas láminas que denominamos platinas, ¿sí? Y la última que ingresamos está protegiendo estas especies de bolsillos que permiten que el usuario la pueda girar de manera mucho más práctica, más sencilla. ¿Qué tan bueno o malo es para la salud quemar directamente el gas, la arepa? El gas obviamente es tóxico para la salud, ¿sí? Pero en este momento el gas está siendo consumido en el 98% de su totalidad. Además, como esta tiene estas platinas, entonces ayudan a proteger de que cualquier de pronto residuo que es muy poco probable pudiera afectar el problema. ¿Cuál es el costo de producir una unidad? En la forma artesanal como la hacemos, nos cuesta hacerla 10.500 pesos unidad. ¿Cuánto han facturado hasta ahora? 30 millones en total. ¿Y en dónde las venden? Las hemos vendido en supermercados regionales, en Armenia, Pereira. Fabio o Victoria, cualquiera de los dos. Con una empresa que, digamos, acaban de lanzar, que ha vendido 30 millones, digamos, en el acumulado del año, ¿cómo llegan a una valoración de 120 millones de pesos por el 8%? O sea, ¿de dónde salen las cifras? Realmente es de la expectativa porque estamos hablando de un mercado del 0,035% de Colombia. Pero mire, yo le digo una cosa, todavía ustedes no tienen un modelo de negocio probado. O sea, han vendido 1.451 unidades. La probabilidad de recompra de eso, pues, es bajita porque imagino que tendrá, pues, será muy bueno y durará, pues, que es parte de la calidad del producto. Y cuando uno hace las cuentas y ve el valor que están pidiendo, pues, la probabilidad de recuperar la inversión es ninguna. Entonces, yo, por esa razón, y les recomiendo de verdad trabajar en el tema de valoración y de números, tenerlos más claros, yo estoy fuera. Ok. En mi casa, cuando están haciendo desayuno, cuatro que estamos en mi casa, cuatro comemos arepa y siempre hay cuatro parrillas independientes. El producto es un productazo, pero es que la valoración no da ni siquiera para pensar. Yo estoy fuera también. Yo estoy fuera también por la misma razón de Mauricio. Igualmente estoy fuera. Sin embargo, los felicito. Es una idea muy bonita. Muchas gracias. La inversión que nosotros pedimos es para industrializar el proceso y poder llegar a una cadena nacional, distribuirla a nivel regional. Y con seguridad, pues, las ventas no van a ser de 1.451, porque las 1.400 se hicieron también pensando en la evaluación del mercado como tal. Porque nosotros no tenemos industrializado el proceso, por lo tanto, no estamos en capacidad de producir más. ¿Han explorado el mercado de México? No, señor. ¿Las patentes que tienen, qué países cubren? En este momento está a nivel nacional Colombia y tiene una PST internacionaliza Brasil. ¿Y eso qué significa, perdón? Es decir, internacional es que prácticamente tengo el 95% de probabilidad de que en cualquier otro país me la peguen. O sea, que en este momento sería hacer el trámite. Es verdad. ¿En qué país y con seguridad nos la conceden? ¿Usted está pensando en el mercado mexicano? Yo en este momento no recuerdo cuántos habitantes tiene México. 110 millones aproximadamente. Imagina el doble que tiene Colombia y si se le hace una adaptación, pues se hace la investigación que es lo que hemos hecho nosotros constantemente. Para adaptar el producto tendremos un mercado muchísimo más amplio. ¿Cuánto es lo mínimo que necesitarías para ese primer paso adicional? Inicialmente serían 75 millones de pesos. O sea, que tendríamos la capacidad de producir esas 3.000 unidades y más. ¿Con la máquina debe caer el precio? Se baja un 35% el costo. ¡Wow! Baja a 6.800 más o menos. Alex, ¿de verdad lo estás pensando? Sí. ¿Yo puedo decir una cosita adicional? Por favor, dale. Esa parrilla la estamos haciendo en acero de nociales sencillamente porque fabricar poquitas era lo que nosotros podíamos hacer. Pero si esa parrilla nosotros la hacemos en hierro negro, ¿sí? Y en platinas de Kulrul y la hacemos cristalizar o esmaltar, nos va a salir a mitad de precio, a mitad de costo. Te voy a hacer una oferta. Los primeros 75 millones por 25% de la compañía apenas llegan a las 3.000 unidades mensuales. Los otros 45 millones por un 10% adicional en ese momento. ¡Wow! Opertaza. O sea, le está ofreciendo el 35% por los 120 millones de pesos, pero con un condicional. Si llegan a las 3.000 unidades que ustedes dicen que las pueden lograr, él desembolsa y siguen el crecimiento de la compañía. Ustedes le entregan el 10% adicional. Si no llegan a eso, pues se quedan con 75 millones y con un socio excelente en el 25%. Tienen un increíble socio. Yo soy su representante en Colombia. Mentira. Yo también. Pero después de no montar. Vale, hecho. Bien. Hecho y hecho. Muy bien. Buena. Un gusto y estoy invirtiendo en ustedes principalmente porque me encanta la innovación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Bueno. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. presidenta. Ella hace arepas de cero en la casa frecuentemente y su tío fue uno de los primeros que se inventó una máquina que automatiza la creación de arepas en Estados Unidos y distribuyó arepas en Estados Unidos, entonces creo que él puede ayudar con distribución allá también, por lo menos contacto.